Porteadores del Himalaya. Es un trabajo durísimo, pero es el trabajo que les da de comer. Ahora no hay expediciones por la pandemia. Nuestros montañeros alertan, están al límite. Ellos y sus familias. Sin esos portadores, sin esos sierpas, yo nunca hubiera llegado a terminar los 14.8 miles. De un porteador no solo vive la familia llegada. Pues qué ha ocurrido, que toda esta gente no tiene ni pa' comer. Porque hace unos meses esto nos parecía lo peor para las montañas. Pero para quien vive de doblarse la espalda por unos dólares. Lo único que vivían era de los porteos, y esos porteos han pasado a ser cero. Lo peor es que no haya nadie. Porteadores de estos que tienen lo justo para comer el día y poco más. Muchas depresiones, suicidios, que es muy típico entre los sierpas y porteadores de Nepal. La élite de nuestro alpinismo se ha acordado de ellos. Estamos ahora reuniendo 300 kilos de material de primera necesidad. Zapatos, chaquetas, ropa de bebé. Sus únicos ingresos venían por el turismo de montaña. Dar a cada familia de estas lo que hubieran ganado haciendo un porteo, trabajar como porteadores hasta el campamento base del Everest. No se olvidan de quienes les hicieron grandes. Y quería cargar dos cargas para ganar el doble. Lleva un montón, lleva una cosa. Que se lo digan a nuestro siguiente protagonista. Ney se ha fijado en los porteadores y ha querido ser uno más. Este joven estadounidense ha experimentado cómo es ese trabajo, el menos visible del Everest. Quiero conocer lo dura que es esa vida nepalí, les dice. Se unió a un grupo de porteadores que iba a realizar una caminata de 11 días hasta el campamento base del Everest. Ha pedido que le traten como uno de los suyos. El sueldo, le comentan, está en poco más de 12 euros al día. Apenas les da para mantenerse. Comienza cargando 25 kilos. El propósito es llegar a 100 el último día. Le sorprende la fortaleza que tienen, a pesar de que él es el más alto y fuerte, le dicen. Las condiciones que vio son desgarradoras. Sin baños en el camino, ni duchas. Comen poco, duermen con una manta y con demasiado frío. Pasan los días, él aparenta buen temple, pero comenta que se siente terriblemente mal. El documental intenta concienciar a turistas y montañeros. Los porteadores solo viven de propinas. Él ganó 100 dólares, perdió 9 kilos y sí, consiguió cargar los 100, pero le costó mucho y no repetirá.